Señores, ya es oficial. El Ministerio de la Vivienda hoy entregó 500 viviendas en el denominado San Luis 1 de Santo Domingo Este. Vamos a ver los detalles de la nota de prensa oficial del gobierno. El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones entregó los primeros 500 apartamentos del proyecto Mi Vivienda San Luis que albergará a 2.440 nuevas viviendas en el municipio de Santo Domingo Este durante un encuentro encabezado por el Presidente de la República, Luis Abinader. El proyecto, cuya inversión fue superada a los 7.000 millones de pesos, forma parte de la estrategia a gran escala denominada Plan Mi Vivienda, liderada por el Presidente Abinader. Mi Vivienda San Luis se construyó sobre más de 218.000 m2 en tres grupos de apartamentos de tres y dos habitaciones cada uno, denominados San Luis 1, San Luis 2 y San Luis 3. Además de la construcción de los edificios habitacionales, del mismo contempla la distribución de más de 12.000 m2 de áreas verdes, zonas de recreación y estacionamiento. Durante la primera entrega del proyecto, el Presidente expresó la satisfacción de las instituciones del Estado y sus representantes por los resultados de este proyecto, que promete ser un impulsor de florecimiento humano, social y económico de miles de familias dominicanas. Por su parte, el Ministro del Ministerio de Vivienda, Carlos Bonilla, manifestó que el sueño de nuestro Presidente de que cada día más familias dominicanas sean propietarias de su nuevo hogar, se ha vuelto una realidad desde que comenzó la gestión de este joven ministerio. Señoras y señores, es todo por el momento. Brita Félix se acompañó para mí, como siempre, es un placer siempre darles informaciones relacionadas a su bienestar, educación, desarrollo y más. Recordarles que este canal de YouTube es de todos nosotros para denunciar, informarnos, mantener una comunidad siempre informada a través de este espacio. Brita Félix, una seguidora, recordarles que si es la primera vez que nos visita, pueden suscribirse a este canal para apoyarnos y activar la campanita de notificación. Recuerden que esto es Periodismo Libre en las Cáceres.